vamos a pasar con la señora aurora yo sé que sí está porque ya me comuniqué con ella le vamos a entregar unas cosas que vienen destinadas para que se ayude en cuestión de las lluvias ya más o menos van a saber de qué se trata no sale la señora así como que están barriendo pero no se tuvo a ver jalequito señora aurora creo que ya nos ganaron no se ve y ahora sí ya nos respondí me había espantado y dije no lo vamos a encontrar ya le había avisado que ya venimos para acá pero sí ya ya viene nada más que les digo que se nos adelantaron porque ya vi algo allá que tiene ahí en la parte de atrás que sea chismoso pues que estaba viendo a ver si se veía la señora aurora bueno pues vamos a ver a buenos días buenos días yo pensé que no estaba dije ya no la encontramos sí estaba nomás que estaba fregando a ver si me voy a poner buenos días buenos días espérenlos saludarlos estoy bien mojada no es que me daba la mano pero le iba a poner el micrófono estoy bien mojada como estado bien ya no ya no utilizó los lentes sí no más que ahorita andaba fregando con ellos y se me caen cada rato me enfadan como estoy agachada pues si quiere ponerse de este lado para que no le pegue el sol porque se le hace mucho daño y ya estoy y si necesito no dejar de ponérmelos porque dicen que que la el polvo el polvo o la aroma aquí de las gallinas pues también se me mete acá adentro pero si ya ve clarito no si ya veo clarito ah que bueno y con este no vea nada y ya los veo ahora si si ya si ya veo nos espantó cuando me vi entrar ya nomás me reconocía la voz no si no si bendito sea Dios ya veo y llora hasta el señor ahora él pues me va a tocar que ir a a vender hojas nomás está dejando que me componga algo para él irse también porque también está igual también ya casi no ve que también se va a operar que sí también sí porque si no pues de otra manera no los gotas no nos hacen provecho nos eche y eche gotas y igual el ojo no y pues con la operación sí sí ya veo es que le sacan todo lo que está dañando sí lo que tiene pues las telas cochinas que tapan la niña del ojo y ya no veo eso es lo que le ha haber caído a Felimón creo eso es lo que le ha haber caído por eso se le vea nube que le estaba saliendo así mire así para acá para taparle la niña del ojo era era cataratas yo creo que también y tenía carnosidad y tenía cataratas yo digo porque pero lo que pasa es que él nomás los autores decían de operarle la cabeza y no decían de operarle los ojos o o acomodárselos pues a ver si pero nomás la pura cabeza le querían dice que él sí veía ¿no? sí sí vía sí vía ¿a qué edad fue cuando empezó a perder la vista? no pues es que le pegó el sarampión oh sí se había dicho y de sarampión de ahí le vino eso colorados los ojos rojos rojos y lagañosos y sale y sale y sale y pues lagañas y lagañas y bien rojos que tenía los ojos pues era pues sarampión sí y yo lo traje yo creo en el aire pues me lo llevé a curar para allá para Cuanajo de aquí de la vitela mi señor me mandó dijo vete dijo allá está un doctor que se llama Alturo de Cuanajo y entonces dijo a ver si se lo cura no que lo iba a estar curando nada ya no lo trajimos mejor y y aquí en Pascua por ahí estaba un doctor aquí bajando la ahí en la pila el torito por ahí estaba un doctor y ese doctor allí lo llevamos con mi señor no lo quiso que quería abrirle los ojos a fuerzas no hombre se los escarapeló les escarapeló el cuero y aquí y aquí le metió una palita para verle la boca cómo la tenía adentro un hombre que estaba chorreando de sangre tenía hartos jugazos adentro granos dijo el doctor dijo así como está por fuera está por dentro se le ensolvió pues todo no estaba bien malísimo a qué edad qué edad tenía como unos cuatro años sí estaba chiquito y ya caminaba ponganle que haya tenido como cinco años él ya andaba caminando ya pero pero eso fue lo que le pasó y luego nada que los atares que decían nada que la cabeza está muy grande este no hay ni un niño que tenga esa cabeza tan grande dijo ay señora dijo antes que se alivieron la casa dijo no la creemos que usted si haya aliviado la casa con ese niño tan cabezón no pues si me alivié pero así mismo quedé como un guaje quedé como un guaje bueno no sentía nada de ganas de que me movieran estaba hecha cachos ay Dios mío sentí horrible y le decía a mi suegra ay suegra yo quisiera que no me que no me moviera de quien de mi alivio ay dijo pues como te vas a quedar ahí le dije porque yo me siento bueno destrozada me sentía y ya no pues si me si me llevaron pues a la cama ya entre mi señor y mi suegra que también le ayudó y ya dijo para que no camine dijo porque pues dice que no puede caminar no no podía caminar nada no y ya este pero si eso fue lo que pasó y pero a los tres meses era iba creciéndole la cabeza no hombre a los tres meses el niño ya tenía una cabezota grande yo ya necesitaba ponerle un el rebozo aquí para agarrarlo para abrazarlo porque ya la cabeza ya no la podía sostener se le hacía así y así y qué en sacó la cabeza le creció mucho no podía con el peso no no podía y los doctores eso lo estaban viendo no más que la cabeza grande y que lo querían operar pero nada de los ojos de los ojos nada y por eso él se quedó así ¿Antes lo operaron varias veces? no no lo operaron no no lo operaron lo querían operar que para sacarle que porque tenía un ácido de agua por acá y que quién sabe qué le iban a hacer y que y le echaban aire que para ver si le estaba creciendo la cabeza dijo no dijo si le está creciendo la cabeza dijo ay señor le decían a mi señor ¿para qué va a querer ese niño señor? ese niño no le va a durar ese niño nomás va a durar como 20 años y se les va a acabar dijo porque mire le va a crecer la cabeza si no está dijo y no va a poder con la cabeza pero no mire ella está si le pudo la cabeza le pudo ¿y ahorita está aquí? no se fue para allá se fue al centro desde antier y allá se queda ayer fui por él pero me dijo no ama dijo no no puedo caminar le dije ¿por qué? dijo pues es que no fui al baño dijo y ya para ir al baño ahorita dijo pues siento que no puedo caminar para ir al baño le dije no puede le digo tú necesitas con presto sentir el baño luego luego irte rapidito dijo no es que yo voy bien al pasito y luego se atraviesa la gente no me deja caminar y le dije no vamos para llevarte ahorita yo te llevo ahorita nos vamos no dijo no 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 alcanzo y ya no se vino no ya yo me vine pues mejor entonces ya me voy pues a Ramiro fue el que lo vi ¿cuándo? hace como tres días iba acá por la vuelta de los reyes bueno venía como por acá no sé no sí por acá se viene solo sí da una vueltota en vez de que porque dice que porque aquí le salen los perros y les tiene miedo oh por eso se va hasta por la cartera por eso se va hasta por allá se va y se viene pero cuando yo vengo que nos venemos los dos entonces se viene conmigo pero con mi señor no se quiere venir no se quiere venir sí porque sí lo he visto solo sí cargando su bolsito no sé qué trae en la mano trae un fregado bote para orinarse allá no para orinarse allá eso es lo que trae no por eso lo carga sí por eso lo carga por eso lo trae eso sí 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 porque sí lo vi como hace como tres días tres, cuatro días no recuerdo yo iba para allá para para la Vistabella y lo vi ahí por la Vuelta de los Reyes no por ahí lo vi pero andaba solo pues sí solo se va para allá por allá pues se ve por allá se va por allá por allá da mucha vuelta le digo pues por qué das tanta vuelta Ramiro estando aquí derecho en la calle te vas por allá dijo sí sí hay sí hay no la muerden cuando no le ladran cuando viene no a él nomás creo que a él es el que lo muerden a él creo que no lo quieren los pelos pero si lo han mordido nomás le ladran no uno acá arriba me acuerdo que uno acá sí lo quería morder por eso les tiene miedo uno de acá arriba sí y se le iba a dejar ir en la cara ay no y este es de esta señora de acá arriba de los cedros por ahí pasaban después para ir para la vitela y pues no una vez si lo quería morder nomás que yo lo espanté yo se lo espanté pues a dónde le iba a dejar que se lo mordiera no pues no no sí yo ahorita o sea yo en los videos siempre digo ay ahí viene el perro o sea como que hago entender como que dan miedo pero no me dan miedo pero yo sí vi muchos casos porque allá en la Vistabella allá vive mi madrina y enfrente de la casa de mi madrina tenían un perro que se llamaba Oso uno grandote bien peludo de orejas así para ellas blanco con gris blanco con gris y ese mordé a muchas personas a muchas personas y yo veía cuando las mordé pues es que asistíamos mucho con madrina mi hermano y yo como ellos tenían este una televisión que agarraba pues ya ve que antes era por medio de antena y tenía que moverle el tubo o el palo para que dijeran ahí se ve ahí se ve ya la dejaba uno quieta sí y pues a ella sí se le veía un canal donde veíamos nosotros caricaturas que de hecho era Dragon Ball que veíamos bueno nos íbamos pues con ella porque en la casa donde estábamos con mi abuelita no se veía ese canal y nos íbamos para allá y mucha gente no quería pasar por ahí porque estaba el perro pero pasaban muchos niños pero también le hacían como que le metían cizaña al perro le hacían trovesuras lo cuchileaban y pues a varias personas si las llevó a morder de hecho yo llegué a ver a varios y también a un amigo se llama Julián ahorita andén en el transporte público y me acuerdo mucho de él porque él iba en mi salón y pasó por ahí pero él sí no le hizo nada pues él pasó caminando como si en la su casa no le hizo nada y pues el perro llegó por detrás y lo mordió de aquí de la pantorrilla y no pues si le abrió bastante pues lo mordió y lo zangoloteó y pues al tiempo de zangolotearlo pues se le abrió mucho aquí lo de la pierna y pues ya llegó su mamá y le reclamó a la señora y pues sí se lo llevó me acuerdo que se lo llevaron a curar pero sí al último no sé la verdad qué pasó con el perro pero no sé si lo lo perdieron o se lo llevaron no sé pero el chiste es de que ya no lo han ver quitado de allí yo creo que sí por lo mismo de que mordía muchas personas y la señora que tenía ese perro por los compromisos nunca lo amarró nunca lo encerró nada lo tenía en la calle a pesar de que mordía muchas personas señora no entendía pero sí o sea a la vez sí como que me da como que me acuerdo de eso de que veía como los mordían no y a mi hijo a mi hijo en la vitela venían de allá del cerro y este y una pues allí en casa y los leones sí los conoce ahí mi compadre Salvador León allí entonces ese tenía un perro bravo traicionero y entonces este los chiquillos venían de allá no hombre pero le metió un mordidón el perro a Alberto a mi hijo este que está aquí este que anda aquí no hombre pero aquí le agarró pero casi le bajó el cacho se lo hizo así en aire tuvieron que remendarle porque se lo jaló así para acá y un fregado pedazote de carne mire que le arrancó así no era ay no y mi señor ni siquiera no les dijo nada ya que lo llevaran a curar yo le dije órale pues dile pues que vengan acá a ver al niño pues como mira nomás cómo está Alberto ¿a poco les vas a perdonar eso? y allá los señores decían díganos quién es el dueño del perro para mandarlo llamar para que para que curen este niño porque ellos son los que tienen la obligación de curarlo sí pero mi señor no quiso no dijo que no que para andar en problemas le dije pero qué problemas van a ser le dije es que nadie pues consiente eso si ellos fueran te iban a te iban a no pero no mi señor sí horrible si yo todavía tengo esta bola del perrito y todavía me lastima mucho cuando hago por ahí alguna cosa y que me lastima aquí y me duele bien feo adentro pero sí y el perrito ya no lo tengo ¿qué le pasó? era pollero pues sí ya lo regaló mi hijo le digo que se come una fregada gallina y la mató y no se la dejé que se la tragara la pelona ya cuando no tiene gallina ya lo regalaron y este y y yo una pata la mordió aquella que está allá no sé si es esa o el otra la mordió y y le queríamos echar el pescuezo aquí se tenía mordido ¿sí? no hombre no más porque estuábamos aquí si no hubieran estado aquí se la había tragado pero no ya ya mejor dijo Alberto dijo no mamá hay que regalar ese perro dijo porque ese perro va a acabar con todo sí sí va a acabar con las gallinas y por eso ya se lo llevaron ya se lo llevaron se lo llevaron se lo regalarían pero estaba bonito el perro sí estaba bonito pero ese defecto tenía pues solamente pues que yo no tuviera animales es solamente así pero a poquito ya ni los voy a tener me los voy a comer ya no tener animales eso sí sí y Ramiro si está ahí abajo ahorita sí también él ya se fue ya le di de almorzar y ya se fue sí ya ya tiene mucho que se fue sí ya tiene rato ya se levantó y hasta me talló esa cobija nomás que le dije pues todavía no está bien lavada y me va a tocar la bala pero él la talló y y ya le dijo para que tú la acabes de lavar mamá y lavó su ropa pero si la lavó bien pues no la lavó bien pero ya ni me había fijado a ver cómo están no pero lo bueno es que le hace la lucha pues de lavada sí y ahí se baña y se levanta y se baña pero no antes no no antes decía yo le calentaba el agua y le decía y todo batido para allá para la cocina ya y el colchón acá todo atascado de ay pero le decía ¿cómo vamos a sacar eso? no pero ahorita pues se duerme en el piso porque si lo duermo en la cama amanece todo cagado siempre y siempre se hace del baño en el pantalón hay veces que tienen un montonazo de mierda los trapos y luego atascado de así de y no se echa agua le digo ay Ramiro échate agua y lávese bien ese bien lavadero lávalo bien y lávate esas manos échale harta agua tienes agua mira para que le eches pero pero sí ahí tiene sus costales esa es en la cama de él porque si le compro ahí tiene un petate que le compré pero pues si se lo doy pues luego luego pues lo pudre con dos o tres miadas tiene para que se pudre el petate sí pues son muy delicados sí esos petates con tantito se mojan y ya que se sequen pero se van pudriendo sí y por eso y tan caros que están los petates sí tan caros y luego que son artesanales sí y luego que ni pues con este imión no duran no eso pues es para una gente que no se orine sí en la cama antes mi abuelita tenía de esos para cuando le llegaba a visita y se quedaban los ponían ahí era la costumbre pues de muchas personas como mi abuelita era de allá de Iguazio ella tenía la costumbre de que cuando le llegaban visitas o algo así ponían los petates y ahí se quedaban sí por eso conozco bien los petates sí y bien pues que se acuestan en un petate re bien como que no tiene casi frío como que calienta el tule es muy calientito pero le digo pues que pues no Ramiro no pues puede tener porque le digo ya no te ve no te orines en la cama para que te acuestes en la cama y no te acuestes acá abajo en el frío pero no toda la noche miau orinau toda la noche no ha preguntado con un doctor si es alguna enfermedad que tiene o es por costumbre de él o algo así pues yo le he dicho mucho a la doctora ya como ahora vamos a ir al doctor como el 24 el 23 creo que voy a ir de este mes voy a ir a llevarlo tiene la cita para llevarlo pero le pregunto pues al al doctor que por qué se me se orina tanto dijo pues es que toma agua no y si toma harta agua hartísima agua que toma llega de allá del centro y ya tomar pero harta tome tome le digo pero cuando en donde te cabe tanta agua Ramiro pues en la panza digo y no y por qué no bueno a lo mejor no se confusa de que le ponga se ponga pañales y pañales con calzón si pañales para adultos o sea que se lo ponga si hay pañales si hay pañales pero es un gastazo también pues para comprar los pañales están re caros pero si se cansa de estar lavando y lavando y lavando es mejor lavar en lo que mientras haya agua que se ponga lavar no luego yo también si está cayendo no pues ahora si está cayendo seguido el algebre está lleno no de veras y ahora lo llené en la mañana pero le faltaba un poquito y el tampo también pero ya ya se fue el agua estaba cayendo en la mañana que bueno que me caí todos los días a veces a veces cada tercer día y a veces todos los días ahora ha caído todos los días pero en las secas como cree sufrimos sufrimos harto del agua en las secas yo hasta andaba traiendo agua de allá de la plaza chica allá hay hartísima agua está una llave que pero un chorrazón de agua ¿a poco se trae agua desde allá hasta acá? sí así traíbanos ¿en qué se traen? con ramero en el chango ¿pero en garrajones? sí en barrajones traíbanos ¿cuánto se trae? Ramiro se traeba dos yo me traeba el más uno es que está de subida no no ya en la subida no podía subir con el barrajón ya a Ramiro le decía pues ayúdame a subirlo porque no no podía no es que Ramiro sí está eso sí está juertudo les digo que no puede rejar la leña esta de encino dice y como pues mis señores sí la raja y él no dice que está re dura no le dije ay hijo pero tú tienes unas manotas más grandes que tú y fuertes y no puedes rajar la leña dijo no esa está bien dura dijo métese a que la raje ya le puedo no pero es mejor la de encino sí la gente cuando nosotros íbamos a vender ahí hay guacio íbamos a vender nos pedían mucho la de encino porque no echa tanto humo y hace como brasa hasta para calentar tortilla abajo en las bracitas porque la de pino es así casi no prende más rápido pero se acaba luego y no hace brasa y la de encino sí esta era bien codiciada la de encino pero era muy raro la vez que trabajaban en el encino en el taller en el aserradero pero eso sí se vendía más caro el viaje de leña de encino la de pino sí la movían luego pero la de encino era la que pues estaba más carilla pero pues hubo un tiempo aquí nosotros trabajábamos aquí en el aserradero de de los talaveras si son los talaveras el que está ahí arriba sí o los pago no me acuerdo pero bueno el chiste es de que nosotros trabajamos ahí con un sobrino de los dueños era el que nos prestaba la camioneta para echar viajes echa a mi perrito para danse y ya está llorando no reconoció bueno sí tienes el perrito sí está como Ramiro nomás llega y luego nomás llega y a tomar agua y luego luego pero dice mi señor échale agua y a Ramiro para que tome porque dijo ese híjole no de veras y tomarte agua no y dicen pues que está bien que tome agua mejor es mejor que tome para que se refresquen los riñones sí no pues de tomar agua tomar refresco es mejor el agua no y refresco también toma también luego le dice a mi señor este tío dijo no tiene para que me dé para un refresco y ya luego le di pues que no le dé tanto no tanto refresco porque también hace daño uno uno que te tome ya está bien porque tanto refresco no Ramiro que no te hace daño tanto dulce eso a mi no me gusta tanto dulce Ramiro vale este para eh se acuerda de la última vez que vinimos que fuera de lo que dijo que ocupaba cartón sí ahí los traigo en el carro no los viera no es que los traigo adentro es que los iba a poner en la parte de arriba en la canastilla pero vi que no iba a aguantar el peso mejor los eché adentro sí iba a venir también mi hermano nada más que pues ya como vio que iba a subir el cartón por eso dijo no mejor me espero pero ¿sabe cuántos traigo? ahí adentro ¿cuántos crees que traigo ahí? cinco cinco pacas no son no cinco no caben traigo tres pacas es que ya que es esta cara no sé está carísima está cara la lámina compró una mi señor ajá pero eso no alcanza pues ahí póngale la esa de esa casa necesita como unas cinco pacas sí más o menos está pues grande ahí está grande porque Pancho y Daniela así se hace llamar la persona que le envió esas pacas me encargó que se las comprara ajá sí le digo que ahí las traigo ¿para dónde abren las puertas? ¿para afuera o para acá? para afuera para meter el carro aquí porque como no vino mi hermano para que me ayudara a bajarlas ay sí están pesadotas sí ah pero dice que sí ahí se le afloja arriba no pero para afuera acá así ahí sí sí para allá no está para acá ahí está para acá sí bueno pues aquí están ya las láminas sí vamos a grabar nada más que pegó el carro en la parte de abajo porque sí está alta aquí la rampa sí la camioneta pues está alta esa no pega esa no pero miren ahí están las tres pacas nada más que le decía que ya en el fondo ya se alcanza a ver que tiene una una paca la señora Aurora porque ya con esa serían cuatro sí ya nomás le faltaría que compre una una porque sí dice bueno sí el otro día que yo vi el el pedazo de tejado pues sí está es amplio el tejado pero pues ya todo más con la ayuda de Pancho y Daniela pues ya son tres pacas de cartón nada más que sí están algo pesadas por eso decidí mejor meter el carro o lo más que se pudo porque sí para meterlas no pues sí están pesadas es que luego se las saco de ahí si me ayuda mi mamá o si yo las jalo para acá luego se daña la lámina o luego se las tiene mi mamá por su pie en la rampa no sí pero sí este sí mejor ahí le dejamos entonces las tres pacas de de lámina por parte de Pancho y Daniela no sé si quiera decirle algo a Pancho y Daniela sí muchas gracias Dios se lo pague a doña Daniela y a quién más Pancho y Daniela a don Pancho y a doña Daniela Dios se lo pague mucho y Dios le dé más fuerzas y Dios la socorra más y Dios le dé más vida y más salud sí que esté bien bueno y Dios la socorra a manos llenas pues ahí le dejamos señora Aurora las tres pacas ya con aquellas son cuatro ya nomás que se junte un ahorrito ya nomás para la siguiente paca y ahora sí ya cambiaría todo el tejado ahora sí ya está bien todo el tejado ahorita que no está lloviendo porque bueno sí ha habido días que ha llovido pero ahorita para que aproveche el tiempo que ha estado soleado ahorita acá se pone llueve ya no ya no llueve ya está diciendo no hay sido la trajiste ya cuando pasaron las aguas la del dijo es la que me trajo esa ¿oh esa? sí la del di no no compramos nosotros la del di me trajo esa paca que les baila una siquiera sí nomás una les dije que cinco o cuatro siquiera dijo no yo digo dijo la presidenta que no que no que no tanto porque toda la gente quiere y no alcanza dependiendo del lugar pues es que en algunos si las dan más baratas y otras más caras y es más cara o será más bueno el cartón o qué no la roja si es más es más buena o sea es más resistente dura creo que cinco años y este dura tres tres años pero si esta está gruesa sí también está gruesa y aquel también está grueso no es del delgadito ¿verdad que no? no no es que dependiendo del calibre porque entre más delgadito es más barato pero sí para que viera aquella a ver si está igual como estas a ver si no me regalaron una ¿sí puedo pasar? tiene las etiquetas bueno esta pues aquí y aquel también lo tiene sí calibre 14 entonces es de lo mismo bueno pues ahí le dejamos señora Aurora nos pasamos a retirar por parte de Pancho y Daniela las tres pacas ya nomás consigue a Siona y ahora sí sí ya para dejarle todo bueno pues nos vemos pues ándeles pues muchas gracias adiós que estén bien y a ustedes también muy muchas gracias sí Dios a los pague harto y que pues andan echándole ganas y que nos hacen este el paro de lo que necesitamos y muchas gracias a ustedes también Dios los cuide y Dios los bendiga y te quiero que anden y te quiero que estén que estén bien ok bueno adiós 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 doña adiós son adiós